El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, asegura que el brote de COVID-19 se encuentra bajo control efectivo en el país. Wang realizó estas declaraciones el miércoles durante la reunión extraordinaria de cancilleres de la ANSEA y China para tratar el coronavirus. El ministro chino alabó el apoyo que los países de la ANSEA están ofreciendo a China, pero añadió que todas las naciones deberían intensificar la cooperación contra el bloque, contra el brote. Wang también se reunió con el secretario general de la ANSEA, Ratonlin Yokhoi, así como con los cancilleres de Filipinas y Singapur.